Pues bien, continuamos poniendo banda sonora a este martes 17, día en el que tenemos que cerrar la Puerta de Hierros, pero no sin antes, pues una actuación musical. Pedro Luján, bienvenido, buenas noches. Además, en esta ocasión acompañado de... De De Easy Lovers, Antonio Culebras y Felipe Tolosa. Pues bienvenidos a los tres, para quien no os conozcan, porque ya son casi parte del equipo estos chicos. Pedro, ¿quiénes sois? ¿Qué es lo que vais a hacer esta noche? Pues esta noche vamos a tocar un par de temas nuestros propios, porque estamos componiendo, como ya sabréis, y vamos a hacer un homenaje a Antonio Vega, que nos gusta mucho, con una canción que nos gusta, Lucha de Gigantes, y que es lo que solemos hacer nosotros, un tributo a los 90, que es una época que nos gusta a nosotros. Pues esto ya se empieza a percibir que viene gente, que viene gente, se va acercando hasta este plató para ver a Pedro Luján y compañía. En este caso, ¿dónde os pueden encontrar el resto del año que no es feria, que sabemos que tenéis una cita por Visión 6? ¿Dónde os pueden buscar? Pues aparte de las redes sociales, nosotros solemos tocar mucho por aquí, por la zona de Albacete y Colindantes. Entonces, si nos agregan a Facebook, Instagram, Twitter, y ahí solemos publicar todos los conciertos que hay por la zona, y el que quiera que se venga y le pase un rato agradable y bonito. Pues ya está, a rastrear y ahora a escucharles. Con todos ustedes, Pedro Luján. Gracias. Esta canción se llama Ana. Estás cansada y me dices que no somos nada. Yo no puedo olvidar tu mirada, dime cómo me olvido de eso. Estás cansada y me dices que no somos nada. Y atrapado entre tu pared y miles de espadas, dime qué hago ahora yo con la luna, que para ti yo tenía guardada. Y tendré que salir a quemarme por dentro y buscar sonrisas que no dicen nada. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Busco un atajo para esquivar tus pedradas, ya no me creo nada y no, no me creo tus sucias palabras. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Tendré que salir a quemarme por dentro y buscar sonrisas que no dicen nada. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Vamos a tocar ahora Lucha de Gigantes del gran Antonio Vega. Lucha de Gigantes del gran Antonio Vega. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana. Y volver a enredarme entre las piernas de Ana, hasta que llegue mañana. Y mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal siento tu fragilidad Me deja de engañar, no quieras ocultar Te has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Gracias. Esta canción se llama Prometo Ser Prometo Ser Lo contrario que soy ahora Esta vez lo intentaré Parece ser que esta versión de mí no es la buena Y no parece que no es Cuesta tanto entender todas tus chorradas Y no jamás las entenderé Te quejas por todo y para nada Me vuelven loco tus fines de semana Ya no creo en tu verdad Te quejas por todo y para nada Y a veces todo es tan normal Y no lo entiendo de verdad Todo es más sencillo Todo es más sencillo Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré Lo intentaré Pero no puedo prometerte nada No me vienen lo mieć Y no, no, no. Y no me vuelven loco tus fines de semana Ya no creo en tu verdad Te quejas por todo y para nada Y a veces todo está normal No lo entiendo de verdad Te quejas por todo y para nada Me vuelve loco tus fines de semana Ya no creo en tu verdad Te quejas por todo y para nada Y a veces todo está normal No lo entiendo de verdad Todo es más sencillo Muchas gracias Un aplauso, muchísimas gracias Me paso yo por aquí para agradeceros esta visita siempre A vosotros Y lo dicho, rastreenles, busquenles Porque tienen mucha, ¿alguna agenda, alguna fecha a tener en cuenta ya cerrada? No, estamos terminando el disco que lo queremos terminar para empezar Entonces estamos un poco para ethics Gracias por ver el video